Nunca podría comparar la tierra prometida con el cielo, debido a que ellos tuvieron guerras en la tierra prometida. Yo soy un milenario, yo creo que habrá un milenio, mil años sobre la tierra en que el género humano regresará a Dios, así como vino de Dios. Y yo creo que la tierra prometida representó el milenio, los mil años en el milenio. Si se fijan ustedes, tan pronto como cruzaron el Jordán, que significa separación de esta jornada terrenal y entrar a la otra tierra, el maná, que era una cosa espiritual, cesó. Y ellos comieron del fruto de la tierra, comieron del fruto de la tierra nuevamente. Y en el milenio, ven, ahora estamos comiendo maná espiritual, pero regresaremos, no necesitaremos maná espiritual en ese tiempo, comeremos del fruto de la vid nuevamente, y del campo, el maíz. Y la Biblia dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Cuando entremos al milenio, esos mil años de reposo, cuando las guerras y las turbaciones y la enfermedad y la muerte huyan del mundo, nosotros regresaremos aquí a esta tierra y estaremos con Cristo mil años, aquí mismo antes de irnos a la gloria. Esa es la enseñanza de las Escrituras. Ahora, vean qué tan hermoso está tipificado esto, era un tipo de Egipto, siendo establecidos en Egipto. Mucha gente se quedó en Egipto. Ahora, hasta donde sabemos, el cuerpo de José fue sacado. En Pedro, en Egipto, habría una resurrección, en Egipto, porque los patriarcas, hasta donde sabemos, están sepultados en Egipto. Muchos creyentes fueron sepultados en Egipto. Y en la segunda fase de la jornada, en el desierto, muchos murieron, y muchos hombres justos, María y Aarón, y muchos de ellos murieron en medio de la jornada. Y habrá una resurrección allí. Y luego también, en la tierra prometida, habrá una resurrección. Pero aquellas tres cosas tipificaron la edad de Lutero, justificación por fe. Lutero sacando al pueblo de Egipto de las ollas de ajo, la carne del mundo. En segundo lugar, Juan Wesley, a través de santificación. Y en tercer lugar, el bautismo del Espíritu Santo, en donde son libres otra vez. Entonces, fíjense, José ahora, siendo primero llamado, elegido por Dios, cuando él estaba en el desierto, cuando él salió de Egipto con los israelitas, y ellos pudieran haber viajado, como en cinco días, a través de ese pedacito de tierra de cuarenta o cincuenta millas allí, a la tierra prometida. Y cuando ellos salieron, Dios los estaba conduciendo. Y caminaron bien, hasta que empezaron a murmurar y a quejarse. Dios les proveyó todo. Luego llegaron al tribunal, acá de Esbarnea, y rehusaron aceptar el programa de Dios. Y se regresaron, vagando por cuarenta años, por razón que ellos no le creyeron a Dios. Ellos no lo aceptaron. Es un hermoso tipo de la iglesia hoy día. Es Dios repitiendo la historia en otra forma, usando otro procedimiento, como es que la iglesia fue llamada, y ahora está en su jornada, y pudiera haber ya cruzado a la promesa. Sin embargo, ha rehusado. Ahora, es un hermoso cuadro, delante de nosotros. Ahora, Josué primero, siendo el caudillo en el desierto, habiendo miles y millares de hombres nobles. Sin embargo, Josué parecía darse cuenta que él posicionalmente fue elegido por Dios. Y cuando él cruzó, al morir Moisés, entonces fue llamado por Dios. Dios lo llamó, y le dio una visión, y le dijo, ahora como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y después que la visión terminó, entonces Josué, siendo el guerrero, el elegido de Dios, el escogido de Dios, ahora, cuando él se encuentra con este rey, o este gran hombre, parado en el muro, cerca de Jericó, él fue posicionalmente colocado allí. Él era un guerrero. Y entonces, él se dio cuenta que era eso visible en realidad. ¿Quién creen ustedes que era este hombre que estaba parado contra el muro? Ahora, Josué, sabiendo que él tenía visiones de la manera que Dios le habló, y él sabía que él era el siervo de Dios, y no tenía miedo. Pero cuando él entró a la tierra y cruzó al otro lado, el maná cesó. Y entonces, empezaron a comer del fruto de la tierra. Y un día, mientras él se paseaba solo en el desierto, yendo del Jordán hacia Jericó, un lugar así pedregoso, desértico, lleno de colinas, caminando por allí, vio a un hombre. Y el hombre, se paró y sacó su espada. Simplemente un hombre, con apariencia de hombre, y Josué, tal vez, siendo el guerrero principal, sacó su espada también, y salió a encontrarlo. Y le dijo, ¿Quién eres tú? ¿Eres de los nuestros? ¿O de nuestros enemigos? Yo puedo ver al hombre levantar su espada alto, y decir, No, yo soy el príncipe del ejército de Jehová, el Dios de Israel. El príncipe del ejército. ¿Quién era este príncipe del ejército? Josué se inclinó, y se quitó el calzado de sus pies, postrándose sobre su rostro ante él, y dijo, ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Ven ustedes? Después de que él estaba recibiendo su posición aquí mismo, él estaba designado a ser el militar más grande, que alguna vez ha habido en la faz de la tierra. Nunca ha habido un general como Josué, en ningún tiempo, en ninguna edad, en ningún lugar, que alguna vez se haya comparado con Josué. El nombre Josué se deriva del nombre Jesús, que significa Jesús o Salvador, Libertador. Y, oh, cuando vio a este hombre, ¿Quién era? Era el príncipe, en otras palabras, el líder del ejército de Israel. Y ese líder no era más que Cristo mismo. ¿Y en qué forma se vio primero? En la columna de fuego. Y ahora, la columna de fuego había llegado a ser un hombre. Yo espero que sepan de lo que estoy hablando. ¿Ven? Él había llegado a ser un hombre. Josué, estando él mismo solo, vio exactamente lo que era. Como es que esa columna de fuego, que los había conducido a ellos, en forma de un ángel, ahora estaba aquí parado, llamándose a sí mismo, el príncipe del ejército. Él era el invisible. Y él todavía, es el príncipe del ejército del Señor. El invisible. El omnipotente. Él está aquí, en esta noche, tan real, como cuando estaba parado ahí, junto a los muros de Jericó. El mismo Señor Jesús. Por supuesto, en tipo figurativo. Él era el Melquisede, que encontró a Abraham, muchos, muchos cientos de años antes. No tenía padre, madre, principio de días, ni fin de años. Melquisedec. ¿Quién era este gran rey? Sin principio de días, sin fin de años, sin descendencia, sin padre, sin madre. Ahí lo tienen ustedes. Aquí está. Él encontró a Abraham, un día, allá debajo del encinar. Y tenía polvo, en toda su ropa. Y dijo que él procedía, de un país lejano, y que iba, en camino a Sodoma y Gomorra. Y Abraham, reconoció, que había algo allí. Él fue, y tomó el becerro gordo, lo mató, y se lo trajo. Le dio leche, de vaca, carne del becerro, panes cocidos, de sobre el fuego. Y él se bebió la leche, se comió la carne, y los panes. Y cuando Abraham, ofreció un sacrificio, el hombre, desapareció delante de él. Abraham dijo, yo, yo hablé cara a cara con Dios. Melquisedec, el huésped invisible. Él está aquí, en esta noche, tan real como lo fue allá. Él está, en donde quiera que su pueblo, está reunido, debido, a que es su cuerpo, espiritual. Cristo. Oh, yo espero que lo capten en esta noche, que lo vean atentamente. Miren, si mi espíritu, fuera como mi sombra, o sea, es una sombra, de lo material. Digamos que mi sombra, sería el espíritu, de lo material. Y el cuerpo, hablando sobrenaturalmente, el cuerpo del Señor Jesús, es la sombra, por decirlo así, del cuerpo físico, y natural del Señor. Y fíjense, si sanidad, si el poder, si visiones, si las cosas, que Cristo tuvo en él, se han ido, de su sombra, entonces, Cristo, está paralizado. Su cuerpo natural, está paralizado. Porque si su cuerpo físico, se mueve, su sombra, tendrá que moverse con él. Y si estamos, en Cristo, por el bautismo del Espíritu Santo, y de la manera que se mueve el cuerpo, de Cristo, así, se moverá, de la misma manera, en la tierra, por cuanto este, es una sombra de su cuerpo. Amén. Siempre lo ha sido, en tipo figurativo, y lo es, en esta noche, el cuerpo, del Señor Jesucristo. Ahora, ha sido sacado, de las cosas del mundo, predestinado por Dios, llamado por Dios, elegido por Dios, escogido por Dios, salvo por Dios, salvo por Dios, bautizado, en el cuerpo de Cristo, por el Espíritu Santo, y hechos miembros, de su cuerpo, vivo, listo, y dispuesto, mi sombra, se moverá, cada vez que cualquier cosa, en mi cuerpo, se mueve, y el cuerpo, del Espíritu Santo, de Cristo, se moverá, tan cierto, como Cristo se mueva, y si Cristo, en el cielo, alguna vez, pudiera conseguir, que su cuerpo físico, o mejor dicho, que su cuerpo espiritual, en la tierra, se moviera, como él quiere que se mueva, entonces, espere ver cosas ocurrir, empieza a revivir, lo han paralizado, lo suficiente, pero el Espíritu Santo, le está infundiendo, vida en él, y empieza a despertar, y a moverse, debido, a que ve su posición, Josué, siendo el caudillo, con Moisés, la primera vez, que oímos de él, él estaba sosteniéndole, las manos a Moisés, ahora, ellos viajaron, es un hermoso cuadro, de ellos saliendo, del caos de Egipto, fuera de las ollas de ajo, fuera del mundo, cruzando el mar rojo, dejando las cosas atrás, cortando todo amarre, como lo decimos hoy, saliendo, para andar, en una tierra extraña, entre gente extraña, sirviendo al Señor, que tipo, de una conversión, dejando, Egipto, una tierra, arenosa, y seca, para habitar, en el desierto, entre gente extraña, pero con una promesa, que Dios lo llevaría, a uno, por todo el camino, es la promesa de Dios, en esta noche, cuando uno sale del mundo, uno se separa a sí mismo, de todas sus amistades terrenales, de todas las fiestas, a las que uno iba, de los entretenimientos mundanos, del tomar, fumar, del juego, por dinero, todas esas cosas, han sido cortadas, y uno se encuentra, entre gente extraña, que no había conocido antes, que dice, amén, y está llena del espíritu, creyendo, en todas las cosas, esperando en todas las cosas, esperando, la venida del Señor, profesando, ser peregrinos, y extranjeros, no deseando, nada de este mundo, abandonando, las cosas del mundo, ven lo que quiero decir, los hijos, de Israel, dejaron, a los médicos, jactanciosos, de Egipto, para estar, con el gran médico, ellos dejaron, las ollas, de ajo de Egipto, para comer, alimento de ángeles, ellos dejaron, las aguas, lodosas de Egipto, para beber, de la roca espiritual, amén, lo captan, iban, en camino, se desprendieron, de Egipto, los dejaron salir, y al pasar, por las aguas, ellos fueron bautizados, en Moisés, y para Dios, cuando ellos, cruzaron, el mar rojo, ellos entraron, en un tiempo, de regocijo, María, se puso tan excitada, que cogió, el pandero, y empezó a tocarlo, y a danzar, y las hijas de Israel, se excitaron también, hablando, en términos de hoy, y comenzaron, a tocar los panderos, y a danzar, de que se trató, la danza, que significó, la excitación, fue por causa, de que ellos, miraron, y vieron, que todos los egipcios, que en un tiempo, los obligaron, a hacer cosas, estaban muertos, en el mar rojo, para jamás, molestarlos a ellos, yo les digo, a ustedes, Marías, con razón, ustedes tienen, ese pequeño sentir extraño, en esta noche, sabiendo, que esas cosas, que las llevaban, a los juegos de naipes, y a los asuntos sociales, de este mundo, ustedes, ustedes, las ven, que están muertas, ustedes, ya no las desean más, y ustedes, pasaron, por el mar rojo, y la célula de sangre, ha sido rociada, totalmente, sobre ustedes, las ha vacunado, amén, y también, al mismo tiempo, las ha deshidratado, amén, eso es correcto, les sacó, todo el mundo, de ustedes, las roció, con DT, DDT, creo que le llaman así, eso saca, todos los insectos, y cuando ustedes, pasan, por el DDT, de Dios, eso les saca, todo el mundo, fuera, mata, a todos esos parásitos, de allá atrás, eso es lo que le pasa, a la iglesia, hoy día, ellos no quieren pasar, a través de ese rociamiento, ustedes, quieren llevarse, algunas cosas consigo, suéltense, desháganse de ellas, pasen, por ese rociamiento, de la manera más áspera, sepárense, ustedes mismos, y eso, se enfocará, todo lo que está, a su alrededor, amén, aquí venían ellos, a través del mar rojo, entonces, cuando se dieron cuenta, que en verdad, habían pasado por él, pasando por ese DDT, allá atrás, saliendo de allí, nos dimos cuenta, que los parásitos, yo espero que, queme profundamente, pero los parásitos, que trataron de hacer tal, se ahogaron, y esta gente, quien está tratando, de personificar el cristianismo, viviendo como el mundo, andando en todo tipo de lugares, en donde uno no debiera estar, pertenecen a una iglesia, y se nombran cristianos, Dios está rociando, su DDT, hoy, separando a su pueblo, llamándolos, llenándolos, con el Espíritu Santo, segregándolos, usted sabe, el mundo, quiere mezcladores, Dios dijo, sepárenme, a Pablo, y a Bernabé, Dios quiere separadores, sepárense a sí mismos, de las cosas del mundo, y entonces, Cristo, los recibirá, fíjense bien, aquí vienen ellos saliendo, e iban en camino, y Moisés, comenzó a sentirse, realmente bien, y el Espíritu, vino sobre él, y él se levantó, y cantó, un cántico, en el Espíritu, de como Dios, había derrumbado, a Faraón, con sus jinetes, y sus carros, ellos estaban listos, para la jornada, en ese momento, así es con la iglesia, una vez que ustedes, han pasado por la sangre, de Jesucristo, y han sido limpiados, de toda maldad, entonces, ustedes están listos, para la jornada, ustedes van en camino, para ese entonces, sigan caminando, ellos continuaron, en su camino, un tipo de la iglesia, pero entonces, comparándolo, con la edad luterana, ellos llegaron, a un cierto lugar, a donde no tenían, el evangelio completo, y entonces, llegaron, al lugar, de Cades Barnea, ahora, Cades Barnea, estaba, en donde había, un gran manantial, y muchos pequeños manantiales, alrededor, había sido, en una vez, el tribunal del mundo, es un hermoso tipo, del juicio, el juicio, verdaderamente, comienza, por la casa, de Dios, y ahí es, en donde ellos acamparon, y ahora, Dios le dijo, a Josué, o mejor dicho, a Moisés, sal ahora, y busca, y escoge, a un hombre, de cada tribu, y envíalos, a la tierra, prometida, solo, unos cuantos días, después, de que él, dejó Egipto, envíalos ahora, a espiar, la tierra, y entonces, que regresen, y verán el reporte, y cuando ellos cruzaron, el pequeño río Jordán, llegaron, a la tierra prometida, y empezaron, a mirar alrededor, para ver, si la tierra, era estéril, o si era buena, si era una tierra, de uvas, o de frutas, cuando regresaron, ellos subieron, y cortaron, un racimo, de uvas, el cual, se necesitó, dos hombres, para cargarlo, que racimo, de uvas, yo creo, que si una tierra, con una maldición sobre ella, produce algo como eso, que no producirá, cuando la maldición sea quitada, ellos regresaron, pero cuando ellos miraron, hacia la tierra, y vieron, a todos los filisteos, y el amorreo, y el ebeo, el fereceo, y a todos esos sujetos, amurallados, y establecidos, en sus grandes reinos, y demás, ellos se atemorizaron, ellos regresaron, y dijeron, oh, cuando ellos convocaron, una reunión, y juntaron, a todos los hijos de Israel, ahora, era un hermoso tipo, y se pararon, y dijeron, la tierra es hermosa, es maravillosa, sería bueno, si pudiéramos tener, un avivamiento como ese, pero simplemente, no podemos, eso es todo, dijeron, seremos presa, para ellos, dijeron, que cosa, dijeron, bueno, ellos son más grandes, por cierto, ellos son gigantes, y así por el estilo, y ellos están amurallados, y es imposible, para nosotros conquistarlos, oh, para qué nos sacaron, de nuestras iglesias, acá, a esta clase de tierra, yo quiero que se fijen, esto vino, a mi mente, entonces, cuando Moisés, envió, a esos diez espías, al otro lado, era en el tiempo, de la cosecha, de las uvas, un tipo perfecto, de Pentecostés, las primicias, Pentecostés, Pentecostés, era la cosecha, la primera ciega, y cuando ellos estaban, en Cades Barnea, en el juicio, entonces, se determinó, si ellos podían avanzar, a recibir, el Espíritu Santo, o no, a la tierra de promesa, a donde se les prometió, dirán, es una promesa, sí, Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don, del Espíritu Santo, porque para vosotros, es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos, los que están, lejos, aún en Chicago, para cuantos, el Señor, nuestro Dios, llamare, tenemos mucha gente, hoy día, que dice, es muy difícil, no podemos hacerlo, sí podemos, es el tiempo, de la ciega, esa, esa es la razón, que ellos escogieron, este racimo grande, de uvas, y lo trajeron de regreso, como una evidencia, puedo ver, a Caleb, y a Josué, con eso, en sus hombros, marchando por ahí, cantando el cántico, de júbilo, seguro, ellos tenían, la evidencia, ellos podían, probar, que era, una tierra buena, ellos las trajeron, y les dieron, a los hijos, una uva, de un racimo, si era, que deseaban una, miren, que racimo, de uvas tenían, ahora, cuando Josué, y Caleb, oyeron, todo este murmullo, el pueblo dijo, oh, no hay manera de hacerlo, no se puede hacer, Caleb corrió, entre el pueblo, y los hizo callar, diciendo, si, si se puede, Josué se paró a su lado, y dijo, seguro, que así se puede, Dios nos la dio a nosotros, amén, a mí me gusta eso, si señor, que era, ellos estaban, posicionalmente, nacidos, en Cristo, ellos tenían, un conocimiento, de la palabra, y la palabra, llegó a manifestarse, y recuerden, a cada uno, de esos israelitas, se les había predicado, la palabra de Dios, pero solamente, produjo, un efecto, sobre Caleb, y Josué, para ellos, comprender, de lo que se trataba, ellos dijeron, oh, no podemos hacerlo, la gente comenzó a llorar, y luego empezó a murmurar, oh, porque nos trajeron acá, deberíamos haber muerto, y ahora, a nuestros pequeños, nos van a matar, y más, entonces, vamos a ir, allá, a solo una cosa, seremos matados, allá cruelmente, juntamente con ellos, eso es todo lo que será, así es como lo dicen hoy, oh, nosotros no lo podemos aceptar, este mensaje del evangelio completo, no podemos aceptar sanidad divina, dejen que uno de los miembros, de estos grandes institutos, y demás, crea en sanidad divina, y que sane, ellos lo echarán fuera, no me digan, yo sé, yo conozco un instituto, no muy lejos de aquí, que le estaba ayudando, a una mujer viuda, ella siendo una misionera, a los judíos, y esta mujer, tenía una hija, y esta hija, yacía en el hospital, a punto de morir, inconsciente, con una intoxicación urémica, después del nacimiento, de su bebé, ella se casó, con un muchacho católico, y el muchacho, creyó en el señor, y su bebé, uno de sus primeros bebés, había sido sanado, y así que yo estaba, fuera de la ciudad, en ese tiempo, cuando yo regresé, me pidieron a mí, si yo podía ir a orar, por la mujer, bueno, yo fui allá, y ahí estaba el sacerdote parado, la suegra, había conseguido al sacerdote, para que estuviera ahí, y así que ellos, estaban argumentando, uno de ellos, era protestante, el otro católico, y estaban contendiendo, el uno con el otro, y uno de ellos dijo, bueno, la mamá, que había traído al sacerdote, dijo, bueno, es mi nieta, y yo no quiero, que la madre se vaya al infierno, dijo, yo quiero, que el sacerdote, entre la unja, para su muerte, bueno, casi al mismo tiempo, yo me acerqué, y aquí estaba el doctor, metido en ello, y yo iba a entrar, a ungirla, para que viviera, él iba a entrar, a ungirla, para morir, y el doctor parado allí, listo, para echarnos a los dos, fuera, que cuadro, y yo dije, ahora, si él va a entrar, a ungirla para muerte, de que sirve, que yo entre a ungirla para vida, nos estamos confundiendo todos, bueno, dijo él, la abuela, las dos abuelas, están contendiendo, y yo dije, bueno, caray, usted debiera, de dejar que el padre, tome la decisión, y el padre dijo, bueno, él había sido, un católico, él dijo, miren, el reverendo Bran, oró por mi bebé, y dijo, yo creo, que si él entra, y ora por ella, yo digo, permítanle entrar, así que todos ellos, se hicieron para atrás, el doctor le abrió paso, y el muchacho entró conmigo, la mujer estaba inconsciente, yo me arrodillé a orar, mientras yo estaba allí, orando, tan humilde como uno oraría, o algún otro lo haría, alguien tocó la puerta, y el muchacho salió para hablar con ellos, alguien más había llegado, y otro doctor, ellos querían tener una consulta, o algo así, ellos ya la habían desahuciado, así que ellos iban a hacer algo, y el muchacho salió, y lloré como por diez minutos, yo me levanté, y dije, señor, no permitas que esa pobrecita madre muera, bueno, yo me paré, de sobre el piso, de donde estaba orando por ella, y yo me paré, y medio me limpié los ojos, había estado llorando un poco, empecé a dar la vuelta, y a mirar, y vi a la mujer en casa, mirando a su bebé, diciendo, de esta manera, y ella estaba arreglando, las cosas así, de esta forma, y preparando la cena, yo la miré por un ratito, mi hermano, que sensación, la visión se fue, yo salí de la puerta, medio sonriendo, con mi sobre todo en mi brazo, allí estaba el padre, y todos ellos, el sacerdote, mejor dicho, y los doctores, todos parados en la parte de afuera, y yo salí, y el esposo dijo, reverendo Branham, dijo, tiene buenas noticias, yo dije, sí señor, yo te tengo buenas noticias, así ha dicho el señor, tu esposa, se va a ir a la casa sana, yo dije, ahora, ella se pondrá peor, dije, antes que la noche termine, van a ponerle, un pulmón de acero, sobre ella, debido a que su respiración, estará tan débil, pero yo dije, después de eso, ella va a recobrarse, y para este tiempo, mañana en la noche, tu esposa estará en casa, así ha dicho el señor, y la gente empezó, él empezó a regocijarse, y el sacerdote, me dio su cabeza, y miró al doctor, y el doctor, me dio su cabeza, y se fue andando, como que si, se estaba volviendo loco, así que yo los miré, a ellos, hasta que se fueron de paso, y el padre del muchacho, se acercó, y dijo, mira hijo, que no hemos tenido, suficientes tonterías ya, él dijo, mira papá, dijo, yo llevé a mi bebé, mi primer bebé, y tú sabes que la verdad, alemano Branham, y él oró, por él no menos, de cuatro o cinco veces, yo lo llevé allá, y nunca sanó, tenía pies sopos, y dijo, un día, iba a ir con alguien más, y mientras estaba sentado, en el cuarto, el hermano Branham me dijo, que dentro de veinticuatro horas, los pies de mi bebé, se enderezarían, dijo, al día siguiente, mi esposa, y yo brincamos, al mismo tiempo, y corrimos a la cuna, y dijo, ambos pies estaban tan normales, como debieran estar, y él dijo, si el hermano Branham dice, así ha dicho el señor, que mi esposa, va a estar en el hogar, en veinticuatro horas, adiós, me voy a mi casa, arreglarla, para cuando ella salga, eso es correcto, y él se fue, arregló la casa, y en veinticuatro horas, ella estaba en el hogar, ella ha estado allí, desde entonces, eso fue hace dos años, y esta mujer, la abuela de, bueno, era la abuela, de la niña, la madre, de la muchacha, cuando ella, le dijo eso, a la institución, que por cierto, le estaban mandando, tanto dinero, cada mes, para sostener a la gente judía, cuando ella aceptó, sanidad divina, y vieron eso, ellos le cortaron, el sostenimiento, y dijeron, nosotros, no despreciamos, alemanobrana, nosotros no tenemos nada, en contra del hombre, pero nosotros no podemos mezclar, sanidad divina, en nuestro programa, bueno, entonces, usted está fuera del programa de Dios, en ese momento, acuérdese de eso, yo prefiero ser un fanático al mundo, y estar bien, ante Dios, que cualquier cosa que yo sé, si señor, eso es correcto, cuando Dios prueba, sus obras, y acciones, vindicándolas, con señales, y prodigios, él siempre lo ha hecho, y siempre lo hará, mientras que hay un mundo, siempre habrá un Dios, sobrenatural aquí, para controlar las cosas, y siempre, tendrá a alguien, del cual, él pueda echar mano, él tiene una iglesia, en esta noche, compuesta de todo el mundo, ella tiene, muchas cosas, al respecto, que tienen que ser arregladas, yo no puedo arreglarlas, ni tampoco pudiera arreglarlas, yo no sé, cómo arreglarlas, ningún hombre puede hacerlo, pero es el trabajo de Dios, el acero, él se encargará de eso, no está en las manos, del hombre acero, no importa, cuántos programas, hechos por el hombre, se levanten, cada uno de ellos, caerá, tan cierto, como uno los levante, pero Dios mismo, establecerá su programa, y su programa, es Jesucristo, hasta donde yo sé, es ser bautizado, en Cristo, y ser guiado, por el Espíritu Santo, libre de condenación, José, después que él vio, que Dios podía, abrir el mar rojo, dijo esto, eso lo afirma para mí, Dios abrió el mar rojo, antes que ellos se fueran de Egipto, el Señor, en forma, de la gran columna de fuego, que estuvo girando sobre Moisés, que los estaban parados ahí, dijo, yo enviaré, a mi ángel delante de ti, para guardarte en el camino, y te introduzca, en el lugar que yo he preparado, guárdate delante de él, no le seas rebelde, porque mi nombre está en él, que no lo pueden ver, seguro, era Cristo, el ungido, mi nombre, está en él, José lo vio a él, en forma de un hombre, con su espada desenvainada, y nosotros lo vemos hoy, en forma de una ofrenda, por el pecado, y luego, como el resucitado, Emanuel, sentado, a la diestra, de su majestad, en las alturas, haciendo intercesiones, y trayendo a suceder, cualquier cosa, que confesamos, que él hizo por nosotros, aleluya, yo sé que suena duro, suena como fanatismo, pero mucha gente, le tiene tanto miedo, al fanatismo, que pasan por alto, lo genuino, sabían ustedes, que los espantapájaros, siempre son puestos, alrededor del buen manzano, no hay muchos espantapájaros, para qué es un espantapájaro, para espantarlo, a uno, de lo genuino, déjenle la vuelta, allá muy atrás, hay un Espíritu Santo, correcto y genuino, creyentes, llenos del Espíritu Santo, hay señales, y prodigios, y vindicaciones, de un Dios sobrenatural, un rey, en el campamento, eso fue lo que hizo la diferencia, entre Israel, y Moab, eso fue la diferencia, eso fue la diferencia, entre Caín y Abel, Caín era un buen hombre, Abel también, Caín fue un hombre, que creyó en Dios, también Abel, pero Abel, tenía una revelación espiritual, que sabía que fue sangre, no frutas, y él, le ofreció a Dios, un sacrificio, más excelente, que Caín, el cual Dios recibió, mire esto hermano, aquí venía, Moab, tan fundamental, a más no poder, él había enseñado, cada doctrina fundamental, en las escrituras, y él edificó, sus siete altares, siete sacrificios, siete becerros, siete carneros, el mismo sacrificio, que había allá, en Israel, siete altares, siete becerros, siete carneros, hablando, figurativamente, de la venida, del señor Jesús, eran tan fundamentales, aquí, como lo eran allá, bueno, si Dios espera, que uno sea solamente, un fundamentalista, entonces, él no podía condenar, a Moab, y aceptar a Israel, sería injusto, Caín fue tan fundamental, como lo fue Abel, él era un creyente, él edificó una iglesia, y adoró, y ofreció sacrificios, se humilló, a sí mismo, delante de Dios, si solamente, se necesita ser un creyente, usted dirá, bueno, yo soy un creyente, bueno, pero si Dios, no le ha dado, el Espíritu Santo, usted no es un creyente, todavía, eso es correcto, pues Dios, está obligado, a darle a usted, el Espíritu Santo, él dijo, arrepentidos, y bautícese, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para el perdón, de los pecados, y recibiréis, el don del Espíritu Santo, Dios, está obligado a hacerlo, pues, para quien es, para los apóstoles, no señor, Pedro dijo, es para vosotros, y para vuestros hijos, y para todos los que están, lejos, para cuantos, el señor, nuestro Dios, llamare, no importa, que tan lejos sea, es para todo creyente, oh, los teólogos, tratan de cubrir, eso con masilla, pero eso, no hace, ninguna diferencia, él está floreciendo, en donde quiera ahora, amén, yo estoy tan contento, por el señor Jesús, y por su pueblo, que es lo que estoy tratando de hacer, tratando de hacerlos ver a ustedes, en donde están, si tan solo pudieran lograr abrir sus ojos, y mirar más allá, de donde están parados, la enfermedad desaparecería de ustedes, como una bola de nieve, en una estufa caliente, en el tiempo del verano, las enfermedades, y lo demás, porque Cristo lo prometió, es su promesa, ahora, miren, cuando este ángel, estaba girando sobre ellos, en una señal, de una columna de fuego, eso fue en la noche, en el día, aparecía una nube blanca, girando sobre ellos, y cuando ellos estaban, debajo de esto, él dijo, ahora, lo voy a enviar delante de ustedes, él dijo, ahora, yo, les he dado, Palestina, toda es su vida, suya, entren y poseanla, eso es todo lo que tienen que hacer, bueno, ellos aquí empezaron, Dios los estaba bendiciendo, y les estaba dando, grandísimos gozos, y grandes ayudamientos, y demás, mientras iban, y ellos, llegaron hasta allá, y por causa que vieron, que todo estaba ocupado, con fuerte oposición, ellos asustaron, Dios dijo, hasta cuando soportaré, él dijo, Moisés, hasta un lado, y mataré, a cada uno de ellos, díganme, si no es un cuadro, de la iglesia pentecostal hoy, dijo, después de tantos milagros, que yo hice delante de ellos, y se los mostré, en presencia del incrédulo, probando que yo los llamé, y yo hice estos milagros, y aún ellos, no me creen, que reproche, para la iglesia, he hecho muchas cosas, he sanado, a los enfermos, a los cojos, a los ciegos, he resucitado, a los muertos, he hecho milagros, yo he hecho todo esto, por todo el país, y con todo, ellos no me creen, yo les he dado, el Espíritu Santo, los he traído al pacto, lo hizo con Israel, claro, a través del Mar Rojo, el bautismo, y todo, les dio gozo, y contentamiento, hizo milagros, y los alimentó, aún así, no creyeron, y él dijo, hay algo solo, un poquito más allá, oh, estamos satisfechos, de pertenecer a la iglesia, con que vayamos a la iglesia, nos suponemos que está bien, pero aquí vinieron, Josué y Caleb de regreso, y dijeron, la tierra es real, aquí está la evidencia, alabado sea Dios, aquí está la evidencia, que la promesa de Dios, es verdadera, nosotros tenemos la evidencia, aquí para probarlo, ellos dijeron, bueno, nosotros dijeron, ustedes no pueden hacerlo, ustedes no pueden hacerlo, ustedes le están mezclando, mucho fanatismo en ello, simplemente no podemos, oh, si lo hacemos todas nuestras congregaciones, se van a desintegrar, van a hacer esto, vaya, si esa no es, la misma queja vieja hoy día, eso es cierto, oh, nunca funcionará, les diré que no lo podrán hacer funcionar, no, nosotros no podemos hacerlo funcional, pero el que dijo que funcionaría, es capaz de hacerlo funcionar, si él pudiera alguna vez, tomar a la gente lo suficiente, debajo de su control, estando tan sometida a él, al grado que él lo puede hacer, entonces yo diré que Dios lo hará, nosotros tenemos la evidencia hoy, que Jesucristo, el hijo de Dios, se levantó de los muertos, y es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y vamos en dirección del milenio, aleluya, y vamos en dirección del milenio, ¡Gracias!